No me filmen, no me filmen. Pequeño saltito, izquierda, izquierda, de Pasolí Perú. Necesitamos culpables, vale, uno, venga, y si no lo es, que lo parezca, vale, muy bien, no te pasa nada. ¡Oy, que me muero el referéndum! ¡Qué fuerte! Vente pa' aquí, que te voy a poner filo de la tí, machito, te voy a llevar al piolín. El mejor festival de música del mundo porque está hecho con amor y para construir el mundo que soñamos. Y en el mundo que soñamos no hay lugar para las vallas, no hay lugar para las alambradas y no hay lugar para las fronteras. Nuestra única frontera es nuestra piel y hay veces que también se derriba. Fuentes gracias, abriendo fronteras y corazones. ¡Viva la esperanza! ¡Viva el Paz! 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 ¡Viva el Paz!